¿Y supieras también qué plantas y qué hongos son comestibles y cuáles no? Uh, hasta volaba. Regresos planeando. Dime que estabas platicando de... Bueno, si tú ves el cerro, tiene una forma, ¿no? ¿No ves la forma de lo que es el cerro? Un cocodrilo. Un cocodrilo. Sí. La cabeza de un cocodrilo. Sí. Bueno, también dice el hueso, don Agustín, ya murió en paz de descanso. Me platicó otra leyenda que dice que en Colomitos, si te va uno caminando por allá, hay un arroyo que sale al mar. Le dicen Colomitos. Que ahí en Colomitos, es una leyenda pues que aquellos años salía una caimana plateada sin cola. Que le salía a los pescadores. Oh. Y que le salían a los pescadores que andaban por ahí, ¿ah? Y que le salió a uno, ¿ah? Y que le dijo a este, ¿no? Pues plateada sin cola, no tenía cola, ¿ah? Y dice, no, pues súbeme a la Laguna Encantada y allá, pues no a la Laguna Encantada, a la Laguna, pues, ¿ah? Y te hago un hombre con mucho dinero. Le digo dónde está enterrado el dinero. Y la caimana le dijo a él. Le dijo, es una leyenda. Ajá. Y la subió, la subió hasta arriba a la caimana, ¿ah? Y, pues, a ver, dime, no, pues ahorita no, dices, pero te voy a, en tal fecha vienes y te voy a decir, te voy a decir dónde está el dinero, dónde hay dinero. Y le dijo a la caimana. Pero no le digas a nadie. Así son. Ahorita te voy a contar. Que no le digas a nadie. Es el paso. Y no le digas a nadie. Si no, así te va a ir, ¿ah? Te puedo, te puedo matar o te puedo hacer algo daño, ¿ah? O que no le dijera a nadie. Le dijo, ¿ah? Dice, vengo, ¿ah? Y le contó a alguien, pues, le contó. Y el de la fecha, ahí va. El día de la fecha, ahí va. Se cumplió la fecha y ahí va que, no, pues dijiste que ibas a decir algo, ¿ah? Que me decía, sí, ¿dónde puedo tener dinero? Y que le contestó ya, no, dice. Yo te dije que no le dijeras a nadie y comentase, ¿no? Le dijiste a alguien y que lo mató. Ahí quedó el dinero. Y ahí quedó también. Ahí quedó el dinero, ahí está. Ahí está. ¿Y ya nadie sabe si alguien habrá vuelto a ver a la caimana? Pues yo fui a buscarla. ¿Sí? ¿A poco? Ya, fui a buscarla para el día de mi cumpleaños. Ah, qué chido. Como en el 2000, más o menos. Porque, pues, bueno, sí, y yo fui y... Yo si viviera aquí, voy a ir a chacar. Y llegué a todo ahí, iba caminando por el arroyito. Y, este, le empecé a gritar. Ah, no, manche. Caimana, platana sin cola. Caimana, platana sin cola. M2 pa' llevar. Aquí estoy. No, no salió nada. No salió nada, nada. Yo, ya me vine, ¿no? Y, ándale, que le platiqué a un amigo aquí. Platiqué a otro artista. Aquí llegué a mi casa. No, ¿sabes qué? Fue el día de mi cumpleaños. Es el 5 de julio, ¿verdad? Mi cumpleaños. Y me quise regalar un tour, ¿verdad? Un día que sí, todo año. Yo viví, yo solo, ¿verdad? Para allá, caminar a conocer Colomito. A buscar a la... ¿Qué? O sea que, pues, según... Sí, yo me fui en mi cumpleaños y no era un día después cuando yo me regresé. O sea, a mí, ¿cómo voy a olvidar cuál es el día de mi cumpleaños? ¿Qué día es mi cumpleaños? Pues, no. Pues, no, se supone que yo fui, vine y en el mismo día. Pero no, voy a ver si te equivocaste de fecha. O sea, pues, hoy, no, según yo, no. O sea, se repitió un día. Pues, ándale, eso me queda en mente, dije. Pero, ay, no creo que tanto. No creo. Pues, sabe. O sabe, yo no sé. Yo vi una película donde hablaba de eso. Les decían bucles a una maga que cuidaba niños especiales con dones como de muchas cosas, como de volar o clarividencia. Pero ella era como la maga que los cuidaba y hacía un bucle en el tiempo. Y a ese bucle le llamaba que todos vivían siempre en el mismo día. Aunque se repetía muchas veces lo mismo en el mismo, pero vivían siempre en ese día. De algo salen las leyendas, las películas y todo. A lo mejor sí se repitió. Yo creo que sí. Yo me fui el día 5 y, no, era el día 7. Cuando, claro, el día que yo regresé. No, el día 6. No, el día 7 porque yo el día... No, y ayer fui y dije, no, por sorprendición, hoy es 7. Cuando tú pensabas que ella era 8. No, pensé que yo era 6. Ah. Y era el día 7. Oye, pues estamos a 7. Ya lo saben. Pero más bien te perdiste un día de tu vida. Pues, buscando la cámara plateada sin cola. Qué chido. Guau. No lo encontré, pero me llevo por ahí sin darme cuenta. Sí. O sí te encontró. A lo mejor sí te dio algo, pero no tan evidentemente. Pues sí, ¿no? Tal vez. Existen y yo estoy segura de que existe porque ya que tú sí crees en esas cosas, ¿verdad? Obviamente, pues me lo estás diciendo. Y tú también. Es que yo también me pasó algo con un perico a mí. Yo estaba dormida en la mañana en mi cuarto y mi cuarto da para el patio y hay un guayabo que se ve que la ventana tiene las ramas del guayabo afuera y en la mañana a diario pasan un montón de pericos gritando. Y en la tarde regresan, como que vienen de la playa y luego regresan. Entonces, un día estaban las ventanas abiertas y yo dormida y desperté a la hora que pasan los pericos y vi un pericote así grandotote parado en mi guayabo afuera de mi ventana. Y me sorprendió, pero sí a la hora que pasaban. Y ya fui a la ventana y le dije, no sé por qué le dije, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿O qué? No sé qué le dije. Y me dijo, yo soy Chelsea Key, el mago perico de los sueños, el perico que quería ser humano y se convirtió en genio. Y le dije, ay, estás loco, yo no te creo, estoy soñando. Y dije, no, estoy soñando. Me fui a dormir otra vez y ya me volví a acostar. Y volví a despertar y lo volví a ver en la ventana así. Y entonces me volví a decir, soy Chelsea Key, el mago perico de los sueños, el perico que quería ser humano y se convirtió en genio. Y otra vez le volví a decir, ay, no es cierto, estás loco, estoy soñando. Y me volví a ir a dormir. Y volví a despertar y lo volví a ver ahí en la ventana y ya me impresioné y dijo, ya si no me crees es tu problema. Me dijo, y yo le dije, no mames, pues me impresioné y le dije, pues sí, es cierto, ¿no? Y como que cuando ves a un ser así, digo, pues le tienes que preguntarle algo. Le dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué mensaje me tienes o qué? Dime algo, no sé. Y me dijo, ya cuando me volvió a decir, soy Chelsea Key, el mago perico de los sueños, el perico que quería ser humano y se convirtió en genio. Uno que se convierte la última vez en un, como así de alto, como unos dos metros de alto, como en un genio árabe, así gordito, gordo, alto, moreno, como entre negro y árabe, con un pantalón blanco abombado y zapatitos dorados así, y su turbante y un rubí en la frente, así como árabe. Y fue cuando me dijo, ayuda a los pericos, así me dijo. Y luego me dijo, y yo sentía bien bonito, tenía bien bonita energía ese ser precioso, así como que te sentías protegida por un amigo gigante bueno y mágico. Y entonces me dijo, ayuda a los pericos, y luego me dijo, pero no le digas, no le platiques a nadie de mí, porque si no ya no me vas a volver a ver. Y ya desperté, y escondió un anillo de esmeraldas en mi jardín, no sé, siento que ahí debe de estar. Ya desperté otra vez, y estaba la ventana abierta, acababan de pasar los pericos, era esa hora, y luego mi mamá llegó. Y le platiqué, y me dijo, ay, estaba soñando, no es cierto, y no lo volví a ver en muchísimo tiempo. Y después entendí que no le tenía que contar a nadie que no creyera. O sea, con la gente que sí cree y sabe que todo eso es mágico, no hay problema, ni con los niños, pero si alguien te dice, estás loco, como que esos pierden la misma magia. Y después de muchos años lo volví a soñar. Estaba yo también en la mañana a esa misma hora, y empecé a soñar que estaba en el patio de la primaria donde la clase es mi mamá, y que acababan de lavar el piso y todo estaba mojado, y que volaban dos aves bien bonitas como tipo pericos o quetzales o así preciosos, y me les quedé viendo a uno y pensé que era Chelsiki, y después vi que el otro se iba haciendo gordito, gordito, gordito y plumoso, como una bolita de plumas, hasta que se fue al cielo y se convirtió en la luna. Y después desperté en la luna, pero ya al amanecer, cuando todavía se ve la luna, pero ya está saliendo el sol. Y el Chelsiki, le entendí que es el genio de la naturaleza, en realidad es todo, es todos los animales, todas las plantas, hasta nosotros, o sea, es como un espíritu o el espíritu de la naturaleza. Sí, es algo bien bonito, y después de muchos años tuve una perrita que se llamaba Iris, y yo le decía, Chelsiki, tú podrías estar aquí, y volteaba Iris así, me veía así como si con sus ojos me dijera, yo soy Chelsiki, y ya, por eso sí creo que ahí está la caimana plateada sin cola. Ahí está, ¿no? Sí, sí, ese es ella. No tiene cola. No tiene cola. Y tiene toda la forma de caimán. Toda la cabeza. ¿Sí la viste ya? Sí, ahorita la vi, me impresioné. Sí. Para mí muy mágico, muy mágico, aquí en ese lugar, desde que yo llegué. Y a mí me ha gustado mucho vivir aquí. Y lo que más me ha gustado, lo que más me ha gustado es que he conocido mucha gente, muy de toda la hora. Muy de toda la hora, sí. De todo puede ser, pero chido. Sí. Es que tú eres así y los atraes. Sí, eso también. Es el lugar y todo, pues, pero también eres tú. Pero también eres tu energía. Sí. Pues sí, como cama. Sí. Me regaló un cuadro, el cama. Bien bonito, precioso. Sí, sí lo vi. Es de tu cuarto. Siéntate, Gaminón. Estamos contando historias de chacada. Ah, cabrón, no, cabrón. Fato vivió aquí hace muchos años también, desde Morro. Ah, qué chido. También puede contarles historias. Oye, siempre que viene traes mal tiempo, ¿ah? Es buen tiempo, es de buen tiempo. No es refrescada, está bien. ¿Cómo? ¿Cómo se quiere? Ah, creo que sí, yo lo quiero. El paso. Ya me lo... Se lo llamaba el arroyo gloria. El arroyo gloria. Es el que nos sacó. Sí, sí. Vos te digo, cada que vienes... Algo tiene que pasar. Sí, pero es que no. Ay, qué chido. Ya toda madre, está bien a gusto el aire. Está riquísimo. Sí, pero no. Se tenga miedo. Ya ves, ya, te pueden caer árboles. Sí, es cierto. Sí, sí. La otra vez ahí nos caía el árbol y nos llevaba al río, ¿verdad? No hay como llueva tranquilo. ¿Por qué pincifrisa lleva? No hay huracán ahorita, ¿no? No. El huracán que llegó. El que viene. El huracán gloria. Ay, no.